hola player como están hoy vamos a estar haciendo un pequeño tutorial de cómo se descargan los juegos en la tienda de playstation 3 con el gen instalado bueno acá estamos en el menú de playstation 3 lo primero que vamos a hacer como siempre es activar el gen simplemente entramos y le damos a iniciar el gen y listo esperamos a que habilite la sesión perfecto ahora sí vamos a ir a la tienda acá yo tengo instalada la wiki store y la vídeo store el primer la primera forma de descargar juegos acá es de acá directamente los de playstation 3 tenemos esto que son los juegos oficiales psn que ya están convertidos lo único que tenés que hacer acá es es descargar buscar el que vas a buscar el que querés y descargarlo y el juego solamente se descarga y se instala solo acá por ejemplo vamos a buscar el que quería probar era el sport champions acá está el sport champions y simplemente le vamos a dar acá con x descargar y el juego el juego se va a empezar a descargar solo en el disco de la play luego se va a instalar solo y vamos a poder ejecutarlo sin ningún problema ahí le damos para descargar y empieza la descarga nos vemos en un rato cuando termine descargar bueno ahí ya terminó de descargarlo al juego lo único que resta es esperar ver que se instale en la playstation son unos 12 gb este método es tan simple como descargarlo se instala solo y después podemos ir al menú de la play y ejecutar el juego directamente sin más complicaciones obvio con en 100 bueno ahí ya se terminó de instalar el juego se completó la instalación muy bien círculo y ahora vamos acá al menú de la play y acá está el sport champions tan simple como esto sea de las tiendas donde están los juegos acá como dice en este formato directamente juegos oficiales de psn ya están listos para descargar y jugar se instalan solo vamos a probar que abra bien el juego el sport champions hice un vídeo de este juego con el hit move de la playstation 3 si les interesa verlo les voy a dejar un enlace ahí para que puedan ver cómo funciona todo el sistema este de los mandos de movimiento está muy bueno el juego está muy bueno estos accesorios para moverse un poco cuando está jugando es bastante divertido así que le voy a dejar el enlace y si alguno quiere ver qué tal andan estos estos accesorios bueno ahí vemos que funciona perfecto el juego yo simplemente lo voy a cerrar así les muestro cómo cómo descargar los pkg que esos son un poco más complicados y por eso es que hice este vídeo yo estuve renegando un poco cuando instale el gen acá en la playstation 3 con estos juegos los pkg por ejemplo que no encontraba donde se habían descargado bueno ahora vamos a hacer una descarga de los juegos tipo pkg que son los más complicados para los caminos más complicados tendría como ahora que funcionaba entramos acá la misma tienda la book store vamos acá a la acá esta parte que dice ves acá por el tema del formato últimas novedades añadidas de juegos ps3 en formato pkg bueno vamos a entrar acá y vamos a ver que acá tenemos juegos de la unión europea del reino unido de japón y de eeuu vamos a entrar acá a la de eeuu y vamos a buscar alguno para descargar y le vamos a dar por ejemplo al acá al minecraft que es liviano y viene bien para demostrar el vídeo le damos acá una vez que entramos vamos a ver que no nos da la opción acá del dev-hd 0 acá vamos a apretar x y nos vamos a ir a la carpeta para calles acá en la carpeta para calles recién vamos a apretar estar para que acá lo descargue la play nos da la opción de descargar un segundo plano pero no se los recomiendo porque las veces que he puesto descargar en segundo plano por lo general se me tilda la descarga y no la completa así que lo dejamos ahí que complete la descarga y después voy a mostrarles cómo se instalan estos juegos porque a diferencia de los anteriores que se descargan y se instalan solos a estos tenemos que buscarlos e instalar los y también tenemos que hacer un pasito más para no ocupar el doble de la memoria y ahí vamos a adelantar para ir directamente la descarga bueno ahí como vemos ya dice descarga completada vamos a salir de acá y vamos a ver si nos aparece en el escritorio bien acá estamos en el escritorio vamos a ver en los juegos que tenemos está el sport champion que descargamos antes está bueno todos estos juegos pero no está el que acabamos de descargar ahora lo que tenemos que hacer es instalarlo no vamos a la carpeta está administrar archivos pkg entramos a instalar archivos pkg desde el almacenamiento del sistema que este disco el de hd 0 entramos acá y acá está el juego pero no está instalado así que acá entramos y le damos instalar ahí comienza a instalarlo tenemos que esperar ahí mientras esperamos que se instale puede ir dándole un like al vídeo siempre estoy subiendo contenido de videojuegos de todo tipo bastante variado acá referido al mundo este de los videojuegos en computadoras consolas etcétera bien ahí se completó la instalación le damos para atrás nos venimos acá y podemos ver que ya está el minecraft story mode acá recién instalado vamos a ver si lo abre el juego bien acá nos dice simplemente que hay una actualización para descargar no le vamos a dar ahora pero podemos ver que el juego ya se está está corriendo bien la play bueno ahí podemos ver que el juego lo abre perfectamente ya está instalado ya les mostré cómo instalar los archivos pkg estos juegos pkg vamos a salir de acá y les voy a mostrar una cosa más que hay que hacer ahora el tema es que el juego está ocupando dos lugares en el disco de la consola uno en la carpeta esta pkg y la otra en la de juego así que lo que vamos a hacer es entrar acá al administrador de archivos pkg vamos a ir a borrar archivos pkg y acá donde está el disco de hd de cero packages entramos y nos figura el enlace del juego acá le vamos a dar borrar ya lo vamos a aplicar para que se borre pero más recomendable y más ágil me parece que es hacerlo o sea puede hacerlo desde ahí un poco más lento me parece pero es más recomendable entrar desde acá desde multi man bueno ahí vamos a ir a multi man en el menú de gestor de archivos vamos a ir a esta carpetita doble clic con la equis y vamos a buscar la carpeta para calles que es donde instalamos en la descarga ahí empacas es seleccionamos doble clic con la equis nuevamente acá está esta estrellita es el juego la primera instalación que se hizo vamos a seleccionarlo con clic con equis y círculo y vamos a poner la opción borrar pero no se preocupen que no estamos borrando el juego simplemente estamos borrando para que no esté duplicado ahora vamos a salir de multi man y les muestro que todavía lo ejecuta bien el juego salimos bueno para que vean que el juego no se borró que simplemente borramos el duplicado podemos ver acá que sigue estando el juego que podemos volver a abrirlo bien acá nos vuelve a tirar el aviso de que está la actualización como recién le decimos que no ahí vemos que lo sigue abriendo el juego o sea que lo que hicimos acá es borrar el duplicado porque porque con el sistema de descarga este de pkgs vos lo puedes cargar en un almacenamiento externo nosotros lo que hicimos fue descargar en la carpeta para calles y después se copia en la carpeta de juegos y después se instala en la play así que queda como que dos veces en el disco de la consola por eso lo más recomendable es borrarlo para no ocupar espacio de más además bueno este juego es livianito es más que nada modo de ejemplo que lo descargamos pero si vos tenés un juego de no sé 5 6 10 gigas ocupando 10 gigas de más en la consola y es sin necesidad bueno gente esto fue todo por hoy el vídeo de hoy fue un simple tutorial de un problema que yo tuve aprendí a hacerlo de esta forma investigando un poco seguramente alguno puede estar pasando espero que el vídeo les sirva que les guste muchas gracias por verlo y hasta la próxima